¿Pueden los trabajadores autónomos calificar para los beneficios de desempleo? Sí, las personas que trabajan por cuenta propia o los trabajadores 1099 pueden solicitar beneficios. En la pantalla donde se le pide que identifique a su último empleador, tendrán que ingresar manualmente su información para completar el reclamo seleccionando No listado. Escriba la ciudad, seleccione el estado y escriba el código postal si está disponible. En la página Solicitar beneficios, Último empleador, introduzca la ubicación del último empleador. Si no aparece en la lista, ingréselo manualmente. Es posible que no pueda completar el reclamo en línea si no tiene salarios declarables, ya que la solicitud verifica el período base del empleo. Los casos de trabajo por cuenta propia varían mucho. Si tiene preguntas específicas, llame a nuestro telecentro al 800-939-6631.